En temas de salud, le comento que en la octava reunión anual con productores de lácteos en el estado de Guanajuato, se dio a conocer que esta actividad agroalimentaria ocupa un lugar importante en el desarrollo de la economía y también uno de los pilares del sector agropecuario en la entidad, que es importante el tema de la leche de los lácteos, ya que actualmente se encuentra en el quinto nivel nacional en producción de leche de bovino y segundo en leche caprina. Hasta esta situación, el secretario Daniel Díaz Martínez dijo que se tiene que fortalecer la vinculación, coordinación, intercambio de información con dependencias federales, estatales y comités e instituciones educativas para coadyuvar en lo que es el tema de disminuir los riesgos por la posible contaminación de producción de productos lácteos y así proteger la salud de la población. Recordó que la brucelosis en el estado es considerada una enfermedad de relevancia epidemiológica por su transmisión por contacto directo con los animales o por consumo de leche y también sus productos de lácteos no pasteurizados. Dijo que a través de la dirección general de protección contra riesgos sanitarios se capacita a los productores con temas de actualización para mejorar las condiciones sanitarias de los procesos y también métodos utilizados en la elaboración de productos lácteos, esto en el estado de Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!